Bienvenidos a esta jornada telemática en la que durante la hora y media que durará estaremos bien acompañados de personas con fibrosis quística y grandes profesionales en el mundo de la fibrosis quística y bueno pues trataremos temas que a día de hoy son muy interesantes y que digamos que hay una necesidad de tener respuestas por parte de todos y creemos que era necesario abordar esos temas en primera persona y bueno pues para ello vamos a tratar temas como la telemedicina que es ese futuro que veíamos tan lejano y que a día de hoy pues se ha visto a martes forzadas hecho realidad o por lo menos el arranque hecho realidad. Una gran reivindicación que tenemos desde hace tiempo todo el colectivo de fibrosis quística en España que es la mejora y el reconocimiento de las unidades de fibrosis quística en todo el territorio español, el acceso a los nuevos medicamentos en este momento tenemos pendiente de decisión en España de captrio, la vacunación de COVID-19 que tanto nos está preocupando y que bueno pues estamos expectantes y deseamos y esperamos que pronto todo el colectivo de fibrosis quística esté vacunado y bueno pues la población en general también para poder volver a nuestras vidas de una forma lo más normal que se pueda y bueno pues el futuro, el futuro que es la semilla para que el presente que estemos viviendo pues ha sido fruto de esfuerzos y de grandes necesidades de cubrir los tratamientos y mejorar la experiencia en cómo tratar de la sintomatología en fibrosis quística y que tenemos que seguir regando esas semillas para que podamos tener más avances y poder llegar a tener tratamiento para toda la población de fibrosis quística. Para empezar bueno pues me acompaña Pedro, Pedro Pérez él tiene fibrosis quística, él tiene fibrosis quística y bueno pues vamos a tratar un poco de abordar el tema de telemedicina Durante el año pasado todos hemos vivido el gran parón, toda la parálisis que nos tuvimos que encerrar todos en casa y bueno pues algo que veíamos un poco futurista y que se hablaba pero que nunca se acababa de materializar era la telemedicina y bueno pues una de las cosas que hemos tenido que vivir en este momento es ese seguimiento de primera mano que aquí nos acompaña Pedro para que nos explique un poco cuál ha sido ese seguimiento durante este año de pandemia a nivel de lo que se le ha llamado telemedicina durante este periodo de pandemia que aún continuamos entonces Pedro realmente cómo has vivido tú pues ese mes de marzo, ese mes de abril, ese mes de mayo del año pasado en el que bueno pues tenías que hacer un seguimiento que te tenían que seguir controlando y bueno pues cómo lo has vivido, cuéntanos un poco cuáles han sido tus circunstancias y cómo pues se ha salido del paso para que bueno pues no hayas tenido problemas durante este tiempo Hola Juan, pues sí efectivamente fueron unos meses un poco complicados Sí que es verdad que personalmente pues hemos, lo hemos vivido debido a que tampoco hemos tenido grandes problemas de salud de esos primeros meses pues lo hemos vivido pues controlando un poco con lo que tenemos en casa con el pulso de oxímetro, con el tensiómetro y con lo que nos ha facilitado el hospital a algunos pacientes que estábamos ahí un poco más pendientes pues con un espirómetro pues controlando un poco esa capacidad pulmonar y esos valores que ellos periódicamente cuando son visitas presenciales sí que nos permiten allí en el hospital pues controlarnos lo que no nos han podido controlar por supuesto son analíticas, son frotis, son cosas que desde casa no podíamos tener pero sí que hemos podido de alguna manera tener algún valor que nos detalla ese seguimiento nuestro particular, personal que hemos hecho en casa pero que no todos hemos tenido yo como presidente de la asociación de la comunidad valenciana hemos vivido casos de familias que no han tenido esa oportunidad y debido a que han estado más graves y debido a que sus características eran diferentes a las mías pues sí que han tenido más problemas, no por los profesionales que han estado ahí y que se han interesado con videollamadas, con llamadas, con mensajes de whatsapp, etc. pero realmente hemos hinchado en falta eso que tú dices, esa telemedicina que al final no es completa y sí que realmente vemos que en momentos así o simplemente para cuando pase esta pandemia al final se instaure y que no sean necesarias esas visitas presenciales para controlarnos desde el hospital sino que en casa podamos hacernos un seguimiento y para lo que siempre decimos los de fibrosis crística siempre decimos que estamos bien a pesar de estar con un 30% de capacidad como está, estoy bien, pero luego los resultados no son esos entonces pues como siempre estamos bien pues son esos aparatos los que nos permiten saber si has bajado o estás mantenido o has subido y son los que permiten pues un poco levantar esa alarma y también al profesional que te está, al médico, a la médico que te está controlando que al final pues es quien tiene que valorar esos valores de los aparatos A ver, yo creo que quizás también un poco durante este periodo pues también un poco hemos visto las carencias, las carencias que hasta ahora pues nunca nos habíamos visto en una situación tan sesgada, tan crítica en la que no podíamos movernos de nuestros domicilios con libertad y bueno pues esa situación pues ha visto, se ha visto claramente que hay unas, que gracias a estas alternativas a esta tecnología que por ejemplo hoy nos permite poder estar hablando a distancia pues está claro que la tecnología ha avanzado pero no la hemos llegado a aplicar en el sistema nacional de salud en la medida en la que podamos tener las suficientes herramientas como para poder hacer un seguimiento de calidad sin intentar bueno pues buscarnos un poco la vida que ha sido lo que nos ha pasado durante todo el proceso A ver, quizás en el mes de marzo ha sido ya algo que hemos visto y que de hecho pues lo llegamos a comentar el doctor Oscar Asensio que también nos acompaña hoy de que realmente necesitábamos tener herramientas que pudieran ayudarles a los profesionales, a los médicos a hacer estas consultas que se han visto obligados a hacer de forma precaria por decirlo de alguna manera, con lo que teníamos porque nos cogió a todos un poco fuera de sitio entonces bueno pues la gran preocupación era saber realmente que lo que te está transmitiendo la otra persona en la videollamada o en la llamada telefónica tiene fundamento suficiente como para no llevarte la sorpresa de que realmente pues ha habido una pérdida de capacidad pulmonar que la persona pues en ese momento no lo aprecia porque no tiene una exacerbación, no tiene una complicación respiratoria y ahí bueno pues nos pusimos manos a la obra y desde la sociedad científica, la federación y la fundación lo que pusimos fue digamos una base de un proyecto de telemedicina para ver que bueno que es la telemedicina no es solo una videollamada no es solo una consulta a distancia sino que necesitamos tener unas herramientas que nos ayuden a orientar de forma tangible, de forma medible y que simule lo máximo posible los resultados que podría tener el médico en la consulta física buscamos que tampoco vamos a eliminar las consultas presenciales ese no es el objetivo, al contrario es pues oye tener una herramienta que puedas tener en casa y que tú veas que oye pues que normalmente me está dando un valor X, el que sea y que te salte la alarma para que oye aquí hay un cambio aquí esto no estaba pasando y bueno pues puedas ponerte en contacto con tu médico o con tu unidad y que valoren pues la necesidad de hacer una consulta presencial antes de que realmente sea ya pues algo más grave y que no tengas que entrar al final por urgencia sino que puedas preverlo de otra manera para ello bueno pues pusimos encima de la mesa qué herramientas, la principal pues el espirómetro el espirómetro que a día de hoy es tan fácil y tan grande como esto y que esta tecnología existe y que se puede conectar a un teléfono móvil y que es de un uso muy sencillo este espirómetro es una de las herramientas que ayudaría porque bueno pues la capacidad pulmonar es uno de los primeros índices que puede ayudar a dar el alarma de que hay un problema y luego bueno pues un estetoscopio electrónico que pudiera hacer una auscultación a distancia que incluso se pueda grabar y que el propio médico luego pueda oír desde su propio ordenador para ver bueno pues si hay algún tipo de crujido o si realmente ventilas bien etcétera y luego ya lo que comentabas antes un poquito lo que es la analítica esa analítica bueno pues buscando el doctor Asensio encontró este juguete este juguetito que al final la base es de un pulsi o sea funciona exactamente igual que un pulsi lo colocas con el dedo lo cierras lo enciendes y automáticamente te da múltiples parámetros que muchos de ellos equivalen a analítica de sangre sin necesidad de ir a un hospital esto es lo que queremos probar desde la fundación para ver si realmente bueno pues es reproducible y que puede llegar a orientar a los centros de referencia de cara a bueno pues estoy en mi casa tengo unos controles tengo unos parámetros que pueden llegar a orientar y dar la alarma pero nunca sustituir el control presencial y las analíticas y todas las pruebas que se hacen a nivel hospitalario además yo creo ¿cómo lo ves? no sé ¿cuál es tu perspectiva? ¿cómo si lo ves demasiado complejo? ¿demasiados aparatos en casa? no sé ¿cuál es tu no yo desde mi mi experiencia personal con lo que te había comentado antes con el respirómetro yo creo que además te da mucha tranquilidad el tenerlo en casa ¿no? es decir a ti cuando te lo dan el profesional te dice unas instrucciones de cómo utilizarlo que es muy sencillo y además te dice unos parámetros que hasta incluso quien no entienda lo de la F1 lo de los valores que te pone el aparatito si te baja de tal ya debes de preocuparte si te baja de tal avísame porque porque ya estamos estamos tocando cosas que no que no cuadran ¿no? entonces el simplemente tenerlo en casa y un día dices no sé subo la escalera y me estoy cansando más de lo normal ¿no? que a veces pues para nosotros simplemente ese gesto ya no se está indicando algo pero teniéndolo en casa pues te quedas mucho más tranquilo te lo haces y ves que todo va bien que no que no va bien ves que has bajado pues entonces es ese momento no solamente porque nosotros ya nos conocemos nuestro cuerpo ya sabemos que haciendo tal y cual cosa tanto a nivel digestivo como pulmonar y tal tú te conoces ya son muchos años de fibrosis quística encima de nuestro cuerpo y al final cualquier detalle te lo apunta ¿no? pero eso tener en casa pues aparatos como los que has mostrado o un espilómetro o el pulsi simplemente que te da el oxígeno en la sangre pues ya esa tranquilidad a veces se puede convertir en uy algo pasa y entonces pues es simplemente comunicarlo o pasarle la información a a tu profesional el que te está cuidando valorando y y siguiendo y por lo tanto yo creo que que es una buena herramienta son buenas herramientas para ese día a día en casa independientemente de lo que decimos del control periódico de las espirometrías periódicas en el hospital que los profesionales saben esas curvas pues que has soplado un poquitín más y aquí has cogido aire y tal o sea no no es un sustitutivo sino que es un complemento y que yo la verdad es que sí que lo veo muy interesante y que a la larga nos podría servir no solamente para periodos como estos de pandemia sino para un un día a día de de enfermos crónicos personas con fibrosis quística como nosotros Sí ahí te doy toda la razón porque bueno pues ahora mismo pues todo es COVID ¿no? pero todos tenemos claro que hay situaciones como un pretrasplante en donde pues desplazarte al hospital de forma frecuente se hace pues un un reto y y ya no digamos si aparte de estar pues a nivel de capacidad pulmonar pues muy bajito el tener la problemática de infecciones cruzadas ¿no? de que tu sistema inmune pues no esté lo suficientemente fuerte y que corras ese riesgo de una infección cruzada pues en este momento ahí es cuando ves en esos momentos es cuando ves la utilidad ¿no? de esta herramienta que permita pues espaciar a lo mejor esas consultas presenciales y sin digamos reducir ni ver mermada la calidad del seguimiento ¿no? de las personas y ya no solo reducirlas o mantenerlas sino que al tener este tipo de dispositivos en casa el objetivo realmente el objetivo es que el propio sistema sanitario nacional asuma este este proyecto como suyo y que esté dentro del propio sistema y que por el hecho de que quiera haberse algún control a domicilio pues el propio médico te puede hacer una prescripción y que te manden estos dispositivos a casa como a día de hoy nos están enviando pues los los nebulizadores ¿no? pues de esta misma manera se estaría dentro del sistema y que los parámetros que están recogiendo estos aparatos que vayan directamente a tu historia clínica y pues eso va a dar mucha más información al médico porque no solo va a ver el resultado de tu última consulta con la anterior sino que va a ver todo lo que ha pasado en el medio ¿no? entre consulta presencial y consulta presencial y eso puede ayudar muchísimo a a ver pues curvas y evoluciones que que a lo mejor a veces no se ven con suficiente antelación pues bueno yo creo que que el tema ha quedado bastante claro y vamos a dar paso también entonces a a la doctora Solé a la doctora Amparo Solé para para hablar del siguiente tema que también es muy interesante que es las unidades de referencia de referencia